Vamos a hacer un convenio con la Facultad de Odontología, en el cual queremos ofrecerle a toda la ciudadanía placas dentales, ya sea parciales o totales. Es decir, que todas las personas que no tengan oportunidad o no tengan los medios para pagar una placa dental, la fracción de regidores del PRI se la vamos a otorgar. Aquí me tocó la suerte de emprender este programa, de encabezarlo y te comento que no hay un límite de personas. Aquí va a ser para todas las personas que lo requieran, para todas las personas que lo necesiten, no lo pueden pagar. Este es un apoyo directo a la ciudadanía, es un apoyo directo a todo aquel que lo requiera, a su economía, a su autoestima y más que nada es apoyar a las personas que lo requieren. La mecánica aquí va a ser que nada más vayan a la oficina del décimo regidor de Salvador Quintero, les vamos a dar una tarjeta para que inmediatamente los atiendan en la Facultad de Odontología. A nosotros como regidores nos tocó poner el material y la facultad lo que va a hacer es la fabricación de la pieza dental y la adaptación de tales piezas. Entonces, es un programa bien noble, es un programa en el cual queremos darle ese sentido humanitario a este ayuntamiento, a este cabildo y que sea una acción directa.